Hola, bienvenidos. El día de hoy quiero mostrarles cómo podemos hacer un proyecto combinando un arte que a mí me gusta, que es el origami, junto con la electrónica. Y para eso tengo aquí esta farola de papel, a la que si yo le coloco una batería en este lado, enciende una luz intermitente. Esta farola por dentro tiene un sencillo circuito que ahora les voy a mostrar cómo podemos hacer. Los materiales necesarios son los siguientes. Una hoja tamaño carta, de preferencia que sea blanca. Cinta metálica adhesiva, que sea conductora. En este caso yo tengo esta que es de cobre. Esta la conseguí por Ebay, me costó aproximadamente unos 40 pesos mexicanos y trae 30 metros, aunque en este caso solo vamos a necesitar algunos centímetros. Les dejo el enlace en la descripción si ustedes quieren comprar este tipo de cinta, pero también se puede conseguir en lugares donde venden adhesivos industriales. También necesitamos un LED. Yo voy a utilizar este LED camaleón, que es en realidad un pequeño circuito integrado que viene ahí encapsulado, que tiene unos 3 o 4 LEDs diferentes y un circuito controlador, que solo basta con alimentarlos con el voltaje correcto y nos mostrarán una secuencia de luces. También vamos a necesitar una pila de 3 volt, como estas que parecen monedas, soldadura y un cautín para unir los componentes. Primero les voy a mostrar cómo vamos a hacer la figura de origami. Esta figura, si ustedes conocen un poco de origami, es una de las más básicas y se conoce normalmente como la pelota, la farola o el globo de origami. Y necesitamos empezar cortando nuestra hoja en forma de cuadrado. Para eso, voy a llevar esta orilla hacia este lado, de la siguiente manera. Ya que está así, esta parte formará un cuadrado, entonces podemos recortar este sobrante de aquí. Y aquí está así. Una vez que la tenemos de esta manera, hay que doblar la hoja por todos sus ejes de simetría, de la siguiente forma. Una vez marcados todos nuestros ejes, vamos a cerrar la figura de la siguiente forma. Vamos a tomarla así y vamos a cerrarla así. De modo que por abajo se vea de esta manera, por arriba así y los lados formen un triángulo. Ahora, ya que está la figura así, vamos a tomar de dos en dos las puntas y las vamos a agrupar para que queden así. dos de cada lado. Y vamos a subir esta punta en esta dirección hasta arriba y la otra de la misma forma hasta arriba. de igual manera las que quedaron del otro lado. Una vez hecho esto, debe de quedar así. y vamos a tomar estas puntas y las vamos a doblar hacia el centro. igual a la otra. Lo mismo hacemos del otro lado. Ahora nos quedó de esta manera. lo siguiente va a ser doblar esta punta en esta dirección cuidando que esta parte quede alineada con la línea del centro. Así. y luego vamos a abrir un poco este espacio y vamos a doblar el triángulo que nos ha quedado hacia adentro. Y hacemos lo mismo con las otras tres. Y bien, debe de quedar de esta manera. Ya que tenemos así nuestra figura aún no la vamos a inflar. Primero hay que ver la dirección que tiene. En este caso hay dos partes. La parte cerrada que es este lado y la parte abierta que es aquí donde está este hueco por donde la vamos a inflar. Si nosotros miramos la figura en esta dirección teniendo la parte abierta hacia acá debemos tomar como referencia este triángulo que se ve aquí. Y aquí vamos a marcar unos puntos que nos van a servir como referencia para el circuito. El primero lo vamos a marcar en esta parte aquí por dentro va a ser el punto 1. Del lado contrario vamos a marcar el segundo punto que será el punto 2. Y si levantamos toda esta parte en esta parte vamos a marcar el punto 3. Una vez que hemos marcado estos puntos vamos a desarmar completamente nuestra figura. y la colocamos así con los puntos que hemos marcado hacia arriba. Ahora voy a tomar un tramo de la cinta conductora y la voy a pegar desde el punto 1 hasta cerca del punto 3 de la siguiente manera. Voy a cubrir completamente el punto 1 marcado voy a dar vuelta a la hoja y voy a continuar pegando del otro lado. Ahora llegando más o menos aquí voy a hacer una vuelta para formar una L es importante que toda la línea sea una línea continua que no tenga cortes porque si no va a ser muy difícil que haga contacto el circuito. ahora volvemos a dar vuelta a la hoja y desde el punto 2 vamos a colocar otro tramo de cinta de igual forma cubrimos el punto 2 extendemos hasta ahí damos la vuelta y aquí hay que guiar la cinta para que llegue cerca del punto 3 pero que no lo toque y no se cruce con la línea anterior que hicimos. Muy bien ahora hay que soldar el LED en este caso lo vamos a soldar sobre estas pistas para eso vamos a poner un poco de soldadura en estas partes cuando apliquemos la soldadura hay que hacerlo lo más rápido que podamos para que no se vaya a quemar el papel y vamos a colocar el LED voy a extender un poco las terminales para que quede algo así un poco más listo así quedó el LED soldado ahora no es de mucha importancia la dirección en la que soldemos las terminales de LED ya que si nos equivocamos pues simplemente basta con invertir la batería también en este caso no es necesario usar una resistencia para limitar la corriente de LED ya que las baterías tipo moneda no dan demasiada corriente entonces no se va a quemar el LED ahora en este lado donde quedaron nuestros puntos 1 y 2 podemos añadir un poco más de cinta conductora para mejorar el contacto al momento de conectar la batería una vez que ya quedó de esta forma hay que volver a armar la figura por lo que hay que volver a hacer todos los dobleces entonces vamos a hacerlos comenzando desde aquí es más fácil porque el papel ya está doblado entonces ya solo hay que seguir las líneas de los dobleces y listo nuevamente nos ha quedado nuestra figura doblada muy bien los contactos quedaron aquí por dentro y las pistas en la parte interna del papel ahora entonces vamos a inflar esta figura así queda finalmente la figura así se debe de ver en todos sus ángulos y aquí están nuestros contactos entonces ya solo nos queda colocar la batería ahí como verán enciende bueno pues voy a apagar las luces para tratar de verlo un poco mejor muy bien pues como habrán visto el circuito en este caso es muy muy básico muy sencillo y yo pensé este proyecto para aquellas personas que comienzan en la electrónica para que se den cuenta que la electrónica es un mundo pero que se puede integrar en otras disciplinas como en este caso el origami en la actualidad vemos que cada vez hay más integración de la electrónica en aspectos que no son muy obvios como por ejemplo en la ropa en la medicina en la jardinería y en muchos otros lugares estamos rodeados de electrónica y espero que les pueda servir para que ustedes mismos encuentren nuevas formas de mejorar las cosas a través de la electrónica por otro lado en el caso de los materiales no tienen que ser forzosamente los que yo utilicé yo usé los que tenía a la mano pero hay sustitutos por ejemplo en el caso de la cinta conductora simplemente podemos utilizar tiras de papel aluminio y cinta adhesiva regular o por ejemplo para soldar el led no necesitamos tener un cautín simplemente podemos pegarlo pero eso pues ya se los dejo a su consideración por mi parte pues esto sería todo espero que les ayude a inspirar nuevas ideas además espero que les haya gustado y si es así les agradecería que me regalaran un me gusta en este video que se suscribieran al canal y que lo compartieran también les invito a que vean otros de mis proyectos creo que serán de su agrado bueno pues eso sería todo muchas gracias y nos vemos y te hayan un comentario y te hayan un comentario Gracias.